Le pido a Dios que seas tú mi complemento Que pase rápido este mal momento Y es suficiente andar sufriendo porque sí Y que se abran las puertas del universo Se apague pronto este injusto gran siniestro Y que el sendero me lleve siempre hacia ti Porque sé que te puedo curar Ve bajando de la cruz Con mi amor subliminal Y mi nave de bambú Estate tranquila que te voy a rescatar Le pido a Dios que seas tú mi complemento Que pase rápido este mal momento Y es suficiente andar sufriendo porque sí Que me ilumine para encontrar palabras Que te alivien, que te devuelvan las alas Para que hueles, para que seas feliz Porque sí que te puedo curar Ve bajando de la cruz Con mi amor subliminal Y mi nave de bambú Estate tranquila que te voy a rescatar Porque sí que te voy a rescatar Porque sí que te puedo curar Porque sí que te puedo curar Porque sí que te puedo curar Ve bajando de la cruz Con mi amor subliminal Y mi nave de bambú Estate tranquila que te voy a rescatar Te voy a rescatar Te voy a rescatar Te voy a rescatar Te voy a rescatar